Sol, Si, Re, tenemos el centro del piano, Sol, Si, Re Un poquito de voz La Si, blanca Con puntillo, que dura tres tiempos Do Si La Y Sol Dos La mano derecha, Re, centro del piano, Re octava Mi, hacemos con el Con la mano 18 horas Bien Para ir a Do Do, Re, Mi, Fa, Sol Daros cuenta Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol Estiramos, Sol Sol Do Re, Do, Si, La, Si Do, Si, La, Sol Ahora vendrá un Fa En la siguiente línea Y cuando juntamos ¿Veis? Con el dedo Con el uno Primera línea Es un 3x4 Y en la armadura Hay un Fa sostenido En la armadura Un Fa sostenido Todos los Fa Serán sostenidos Fa sostenido El